Viene gente del Peñón, viene gente de La Pastora, viene gente de Simonera que le cruzan las cumbias del Magí Vamos a gozar de este tema únicamente le hemos puesto una ocasión y este día fue el Día de Maíl Los Ruiz en el Olímpico y yo se lo voy a dedicar a la gente expectativa de la música simonera Señoras y señores ¡Llegó la cumbia! 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 La llegó el Dice de Villanreal El que no grande la llegó ¡Ahí va! A la vez de Villanreal en la familia López Santa María la Rivera Vamos, dice Allá parece Kovácski Ahí no va Allá la chica de senero de la navaja En donde les termes Pésame tus nentes, ¿no, güey? ¿No trajiste? Pésame tus nentes No me paso Para el gallina de la impulsora Y las cumbias simoneras Esta noche ¡Ritmo! Para el taquero y el que ¡Tallarina! El duje metido de barrios Todos los juguitos El zorrillo y el caballo Para los San José Cumbias simoneras Pesetín y Alex Dora Esta máquina destructora Danía Cris Popis Pato y Rábano Anditos aferrados A la mora y línea de la cabrilla ¡Un saludo! Y que sabor Si paramos cerqueros Llegaríamos al centro Pero como si simoneros Hasta morir El no silés duerme ¡Mira como dice! ¡Mándame un saludo chiquilis por ahí! Y que sabor ¡Un saludo chiquilis por ahí! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumb ¡Vámonos! ¡Ahí va! Ahora todo la mano de Gresal de Bates en el Pichocos Si nos ves, güey Si nos ves, güey Ese borrego ¡Ahí lo va! Para el zapatito sin desilud ¡Caba chingona esa, güey! ¡Caba Reyes! ¡7-9! ¡7-9! ¡Escena Luis y el ballet! ¡Falsificadores de Redoctores! ¡Y todo en lleta negro! ¡Allá para el 15 de la Panamericana! ¡Y sonido sin botell! ¡A la Daniela Salgabate de su hermano el Alfa! ¡Y todo en el Sermi! ¡Manda Castiana del Perejo y Uriel! ¡Nitos! ¡Niango! ¡Belón! ¡Quiñones! ¿Qué es ahí? ¡No, güey! ¡Arriba! ¡Ca por ciento, Ciboné y Ciboné! ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Y grabando de los calacuayos! ¡Del Valle de Guadalupe, Pánchez Ciboné! ¡Y le mando de Daniel! ¡A la banda de la pastora y los rudos! ¡Y la cumbia 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 cumbia. ¡Cumbia cumbia 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 c A que hagas perdido en el Jalisco Allí crazy Barrio de las canchas Cantesal Santicomán Un maquinazo, compadre La para destructora Y como resuena mi mamá A las dos las cumbias que le gusta a la gallina de la impulsora Por eso siguen si ponemos las cumbias Cierra la vuelta Cierra la vuelta Ahí la va Hello Aralbaga de la Pastora y el Oso Rudos El club melódico Y la banda de costal Simónel y el Mayín Que no bailan pero comen sorda Cumbia, 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 la cumbia Ahí como resuena mi mamá Cumbia, cumbia, cumbia Ahí la cumbia, cumbia, saonca Cumbia, 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 la cumbia El lamento de la impulsora Eso es mañana güey Sí, sí, sí Hay un problema güey, trae la chamara del Candela y Candela es mañana güey Sí, sí Mañana toca sonido del Candela y Conquistador aquí en este lugar El próximo sábado el cuarto de marzo sonido sonorámico y bisensuar Allá en el Valentinos 2 Así es el Valentinos 2 sonorámico y bisensuar Toda la banda invitada Saludes especiales con la canción de Sinto Amor para los rebeldes sin causa simoneros De corazón La máxima autoridad